¿Sabes qué es lo que sucede en tu inconsciente en este eclipse de sol? En este eclipse la luna se interpone entre el sol y la tierra. ¿Y qué es lo que sucede? Sale a la luz lo que está en tu inconsciente. Por lo tanto, para saber qué es eso, que es un regalo divino, que se pueda descubrir lo que hay en tu inconsciente, observa el espejo, observa qué te sucede. Pero te voy a explicar algo. Muchas personas cuando yo le digo observa el espejo y me dicen tal persona me miente, yo no soy mentiroso, es que tú tienes que observar con atención. Si alguien te está mintiendo, quizás sea porque tú, puede ser que mientas o no, pero lo que intenta hacer es manipular. ¿Y por qué puede intentar manipular? Porque tú debes sentir culpa. Tu niño interior debe tener, sentir culpa. Entonces, ¿qué tienes que ser? Tienes que ser sincera y observarte que en algún momento tú no también hayas sido, hayas mentido. Entonces, voy a continuar en el próximo vídeo. Que pases un día espectacular.